Buenas buenas, Bybit, el segundo exchange más grande del mundo lanza la tarjeta en Argentina así que vamos a explicar cómo puedes hacer para ganarte 30 mil pesos si sos de Argentina bueno primero si quieren aprovechar esta promoción de los 30 mil pesos tienen que usar el link que les dejo en la descripción de esa manera van a estar ayudando al canal y pueden ganarse estos 30 mil pesos que se los van a depositar en la tarjeta para que después puedan comprar ¿Cómo se hace para ganar estos 30 mil pesos? tenés que pedir la tarjeta de Bybit usando el link que te dejo después tenés que depositar 100 dólares o el equivalente en fiat o en cripto en tu cuenta de Bybit tenés que verificar la cuenta, siempre te van a pedir verificar la cuenta por un tema normativo y después tenés que gastar con la tarjeta y te van a habilitar los 30 mil pesos en tu tarjeta para que vos consumas así que es bastante dinero y te lo van a regalar y te van a dar varios beneficios más si sos nuevo en Bybit tenés que crearte la cuenta, solicitar la tarjeta y después de hacer un depósito de 100 USDT te van a dar la recompensa y si ya tenés una cuenta en Bybit también podés ganar estos 30 mil pesos pero tenés una condición más, tenés que depositar 100 dólares nuevos que no tenías en tu cuenta de Bybit gastar esos 100 dólares con la tarjeta y ahí te van a dar los 30 mil pesos o sea, si sos nuevo en Bybit es más fácil, solo depositas 100 dólares y te acreditan los 30 mil pesos ahora, si sos usuario que ya tenés cuenta en Bybit pero que nunca solicitó la tarjeta también te lo podés ganar pero además de cargarle 100 dólares nuevos tenés que gastar esos 100 dólares con la tarjeta acá te explica cómo hacer para ganar los 30 mil pesos que ya hablamos cualquier duda que tengan los dejan en los comentarios así entre todos vamos ayudando y sormando comunidad quienes pueden participar, en este caso cualquier argentino que quiera pedir esa tarjeta acá te explica cuándo vas a recibir la recompensa tenés en cuenta todos tus términos y condiciones le délo bien detalle porque si no, no te van a dar el premio acá te explica en particular cuáles son los términos y condiciones no te podés crear 80 cuentas tenés en cuenta que saben tu IP así que no trates de hacer alguna estafa porque te van a enganchar y te van a bloquear la recompensa este es el link que les dejo abajo y si sos de otro país que no sea Argentina también está esta posibilidad de ganarte 20 USDT en Rewards acá me dice que no soy legible ¿por qué? porque no hice la verificación de identidad en esta cuenta que estoy usando para grabar el video es fácil, te creas una cuenta con el link que te dejo abajo el que dice para los que no son argentinos depositas 100 dólares y podés reclamar esta recompensa recordá que esto tiene vencimiento, gastan los términos y condiciones y que es aplicable solamente a los primeros 50 que aprovechen esta promoción vamos a la tarjeta vamos a la tarjeta vamos a la tarjeta